Son las 8 horas 26 minutos Esto que acabamos de escuchar fue Blow the Outside World por parte de Soundgarden, aquella banda de Seattle que dieron un giro radical al rock en los noventas. Hablando de cambios radicales quiero contarles una historia que va dedicada a todos aquellos que ven quejándose de su suerte cuando no saben lo que de verdad es tener al mundo en su contra. Imagínense que esta historia comienza cuando un valedor apenas levantándose de su cama sufre un terrible accidente en el baño que le cayó encima el botiquín o algo así. ¡Suscríbete al canal! Me está doliendo cada uno en la muerta, entonces necesito saber dónde están las pastillas. Y a ver también si pudieras pasar por una ronda o unas pulitas de la farmacia, ¿no? Por favor, luego te cuento. Bueno, un beso, bye. Pues esto fue lo que le pasó al protagonista de nuestra historia. Qué mal empezar así. Yo creo que lo más sano cuando esto te sucede es regresarte a tu cama y no salir. ¡Suscríbete al canal! Pues nuestro amigo al servicio de su café derramó el líquido sobre su mano metiéndose una quemadón. ¡Chinga! Esas que te hacen mentarle la madre a la cafetería, a todas las personas relacionadas con su fabricación. Agreguemos que mientras el tipo está buscando no sé qué cosa en su casa, los últimos dos panes que había están ahora convirtiéndose en carbón adentro del tostador. ¡Puta madre! Mi amor, ¿qué te pasó? Se me cayó el pinche evaporón en el pie por estar buscando los putos analgésicos. ¿Dónde están? Ahorita te los busco. Quítate, cúratelo. ¡Suscríbete al canal! Y ya deberías ir al dentista Que siempre estás que hay mañana Y que mañana voy y venimos a comer Bueno, amor, me voy a dormir Que me guardes tú un poco pesada Gracias Pero la mala suerte cada vez va de mal en peor Ahí fue donde recibió la llamada que le hizo el día El resto de la historia vendrá después de esta producción de 1988 El disco Doolittle ¿Quién más? The Pixies Manuelito, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pues mal, cabrón ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues valió madre todo lo de la empresa, cabrón Black Master no existe Lo realizaron bien buena Y pues habrá que ver ¿Qué onda? Pues estamos embarcados hasta el fondo ¿Cómo sabes? ¿Cómo estás seguro? Acabo de investigar Y hice todas las llamadas antes de hablarme, cabrón Todo, todo ya lo tengo bien, bien seguro ¿Cómo estás? ¡Su puta madre! ¡Su puta madre, cabrón! Pues sí, cabrón Yo no sé qué vamos a hacer, cabrón Estamos embarcados hasta el pinche cuello Toda mi lana está ahí, güey No, pues toda la mía también, cabrón Habrá que ver qué hacemos Porque si no nos vamos a ir al bote, cabrón Ya tengo mi departamento y porque, cabrón No mames, yo tengo cuatro coches, cabrón Esto fue Here Comes Your Man De los Pixies Y como la trágica historia de nuestro amigo Apenas comienza a ponerse interesante Después de enterarse de que está en la ruina Lo último que le falta es descubrir Que su mujer Se acuesta cada miércoles Con su mejor amigo De la nada su cabeza comienza a decirle Revisa el celular de tu mujer Revisa los recados, vamos Ahí va el pobre tonto a revisar Usted no tiene nuevos mensajes Usted tiene dos mensajes escuchados Para escuchar, marque uno Usted tiene dos mensajes escuchados Placa, soy yo Oye, este... Mensaje guardado Siguiente mensaje Que que andes Morelda, soy yo Oye, este... Pues nada más para decirte que Pues nos vemos hoy en la noche, ¿no? Ahí es donde fue la última vez Ahí en el Hotel Olimpo Este... Pues nada más Ojalá ahí puedas quedarte a pasar la noche Ahora sí, ¿no? Bueno, te mando un beso Nos vemos más tarde Que que andes Morelda, soy yo Oye, este... Pues nada más para decirte que Pues nos vemos hoy en la noche, ¿no? Ahí es donde fue la última vez Ah, que que andes Morelda, soy yo Oye, este... Pues nada más para decirte que Pues nos vemos hoy en la noche, ¿no? Ahí es donde fue la última vez Ahí en el Hotel Olimpo Este... Pues nada más Ojalá ahí puedas quedarte a pasar la noche Ahora sí, ¿no? Bueno, te mando un beso Nos vemos muy tarde, bye Y pues, si esto no es tener un mal día La neta, yo no sé lo que sea Bien, para el que quiera escuchar el final de esta historia He de decirle que solo lo sabrá después de escuchar esto Los strokes, hard to explain Radio, 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 radio Por favor, por favor, por favor Tu radio, radio, tu radio Un favor, un favor, un favor Necesito tu radio Un tantito, por favor Necesito tu radio Dame chance Y por fin algo le sale bien a este cuate Se escapa de la banda que lo venía correteando Y ustedes dirán ¿Dónde está lo extraño de esta historia? Pues lo más raro fue que nadie volvió a saber de él Nunca regresó a su casa Desapareció Y lo más seguro es que terminó vagando por ahí en las calles Y lo más seguro es que nadie volvió a saber de él Y lo más seguro es que nadie volvió a saber de él Y lo más seguro es que nadie volvió a saber de él Y lo más seguro es que nadie volvió a saber de él ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!